Si la hija la matará, la tuya me hizo el amor Se sabe que es el amor, me la mata al contrario Cuando se evita el amor, tiene el mullec y viene en Perú Un salón más que el toro, para que no mata opresión Y la tiene propia, un par de sal cuando crea Un hombre en la calle, pero está vacía La mía está muy dura, está la guía Mi hijita pero no es gorda, me sigue El amor y buena nota, mi abuela se denota Algo arriba, Argentina Se sabe que no me conoce, no me conoce La gente no me conoce, se sabe que no me conoce El amor y buena nota, mi abuela se denota Si la hija no me conoce, no me la mata al contrario Cuando se evita el amor, me la mata al contrario La gente no me conoce, se sabe que no me conoce La gente no me conoce, no me conoce La gente no me conoce, se sabe que la hoja es mía La gente no me conoce, se sabe que la hoja es mía La hoja es mía y la cosa es mía Se revela, viene la hoja que la seguía No va a poder de que, no va a poder llorar Cuando llora, poco, soy nueve Ella se me espallará Oye, nunca dice, no se me dice Cuando quiere bailar, vende por la nota Ella se pone loca, ella lo que quiere fue Y atentarte, tiene la ruta como sol Es sube, es sube cuando se dice No se me dice No se me dice No se me dice Ya tienen los